Música Así es que vamos todo el mundo a bailar, a gozar, a cruzar Y a chupar, porque ese mundo se va a acabar Música Empecemos el tema del menudo Esta noche con más paz Sí señor, vámonos Ricky, vámonos Lince Esta noche para el Motos, sabor de su vida, como siempre Hoy con más de sí señor Música Por eso dije en las canal 5, para que no haya pelo wey Felices, para KND, hermoso, manda, armando Hoy con más gracia Música ¿Cómo dice? Vámonos Ricky, para mis chicas de sesión Que está con nosotros hoy El Ise, Notico, Cocu, Locu, Fum, Pequeta, Escuadrones en la Respeta Pedellín, El Vago, Aivan, Osama, El Baile, Chicharrín, Ebrio, Chino, Loco, Raza, Loca, Santana, Guantepec Música Para Emel y Cessy 100% amor más el bañaco Música Vámonos Ricky, a gente de sesión Y Santana, Guantepec Gracias a Locu, Escuadrones Música Otra banda, Guante, Más, Maces Mi compadre el topo Y toda la banda la impulsora Esto no es la participación De la pieza anual San Antonio Cacalote Cumbia Cacalote Más, Maces Parece voces Y todos los cuellos negros Que están con nosotros hoy Cada vez da más cojo Música Búbulu Basso por la banda Música El famosísimo Nenuco Hoy con más en la CIA Música Música Sí, señor, los Oaxacos, Oaxacos del Pecado Zapata, acompañarnos hoy, ayayay, como dice, para el Chaser, y todas las marucas, hoy con más cervejas, como dice, esta noche para la gente que nos acompaña hoy, el sonido hechicero, la voz del caballero, esta noche el Máser, y toda la gente la zapaleta, esta noche, esta noche para mi compadre Arno, Rey de Mendoza, mi compadre Topo, el sonido Borinque, desde la Impulsora, México, ya es más poblano que chilando ese cabrón, ayayay, ya se parece a Don Jerónimo en paz, descanse, pasa grande a casa, chica, ayayay, ¿Quién es once? ¿Y qué? No nos pierda la Santa María, mi compadre Sabana, y todas van a más cervejas, sí, señor, Oh, mi compadre Sabana, y todas van a más cervejas, no nos pierda la Santa María, y todo va a más cervejas, no nos pierda la Santa María, y te lo cuelen hacer, todos van a más cervejas, no te pierdas la Santa María, Chaser, y todos van a más cervejas, y acá, chicas, ¡ayayayaparacus! Lucerito, amor, amor, más el perejo Otro niño del barrio, más gracias En Los Ángeles, California Con los insensos inseparables De Chorita la Bella René González Este pañal es separado en la seis Que está con nosotros hoy Los Ángeles Oye siempre con el sello de casa Vamos a dormirse Para mi hermosísima Naye Nos dice su amor Felipe Nos suma a la 166 Hoy contigo Armando Guante Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV